Una charla del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3. En tomo 1, recordáis que fueron los pueblos de la España Antigua viendo sus fronteras en el paisaje. En tomo 2 fueron las montañas de España y en tercero son los espacios naturales. Estamos en la lección 15, en los espacios naturales de Castilla-La Mancha. Y dentro de la lección 15 entramos ahora en la lección 5, que es la segunda de Guadalajara, que es la que trata del Señorío de Molina y del Alto Tajo. En la anterior lección tratamos de la Sierra Norte de Guadalajara y de las serranías de Sigüenza. Cuando vemos el plano de las protecciones de Guadalajara, que recordáis que estaban muy cercanas ya al 30%, lo cual era una medida muy buena en relación a la media peninsular, fijaros que había una gran protección en la Sierra Norte, algo más disperso en la zona de Sigüenza y de la Alcarria, pero fijaros que gran concentración de protecciones teníamos en toda esta zona oriental de Guadalajara, que es la divisoria con el Valle del Ebro, con el Jalón, con el río Mesa, y que tenemos, fijaros, teníamos el Parque Natural del Alto Tajo, 27.000 hectáreas, pero con sus LIC quedaba ampliado a 130.000 hectáreas. Teníamos LIC que ampliaban ese espacio natural, LIC de Montes de Picaza con 15.000, los Seminares de Alustante con 7.000 y las ampliaciones del Alto Tajo. Y además teníamos el LIC importantísimo de las Parameras de Maranchón, ya en la divisoria Tajuña-Río Mesa, un punto importantísimo de la divisoria que sigue por aquí, con casi 50.000 hectáreas. Y luego teníamos el LIC de las Parameras y Lagunas de Molina, de 6.000 hectáreas, y la Sierra Caldereros, de 2.000 hectáreas. Y fijaros que es un territorio muy ya consolidado en sus protecciones, con el gran prestigio del Parque Natural del Alto Tajo. Si excluimos el Parque Natural del Alto Tajo, que es todo este espacio que aquí aparece punteado, y los LIC que lo amplían, incluyendo los Montes de Picaza y los Seminares de Alustante, nos queda la parte norte del Señorío de Molina, que tenemos el LIC de las Parameras de Maranchón, la Hoz del Río Mesa, y Aragoncillo, que es un gran LIC, como digo, que alcanza por un lado toda esta bellísima cabecera del Tajoña, la cabecera del Río Mesa, descendiendo ya hacia la frontera de Aragón, y la sierra, todo este territorio del Aragoncillo. Como veis, muy cerca, en la divisoria mediterráneo-atlántico, el Brotajo. Como veis, este tenía 50.000 hectáreas, y a la vez, ¿qué teníamos? Teníamos en toda la zona, esta gran llanura deforestada cerealista, al norte de Molina, tenemos el LIC de las Lagunas y Parameras del Señorío de Molina, que tiene, bueno, es un LIC pequeño, pero que va punteando esta gran llanura cerealista, y tiene 6.136 hectáreas. Todo ello abierta ya al Mediterráneo, donde van a hacer, por partir de muchos arroyos, van a hacer el río Piedra, el famoso río Piedra, y está muy deforestada. Y en la divisoria, con el Tajo, tenemos la importante sierra de Caldereros, de 2.368 hectáreas. Importantísima, no por su tamaño, sino porque señala claramente la divisoria atlántico-mediterráneo. Y que es muy importante, porque nos puede permitir crear un futuro corredor natural, como lo vamos a ver. Entonces, como veis, tenemos muy protegido este paso, esta divisoria, y queda muy desprotegido toda la zona cerealista, y bueno, del río Gallo, de Molina, de Aragón. Sin embargo, si mostramos en este dibujo los espacios que aún guardan bosques, aparecería este dibujo. Fijaros que es, en un área tan deforestada, es preciso salvaguardar todas las áreas capaces de permitir la repoblación de los bosques. Las marcamos en el dibujo. Estos son los actuales leak, como veis, muy poderosos aquí, y las áreas a proteger y repoblar. No es que sean áreas esencialmente boscosas, son áreas que han perdido los bosques, y que no tienen un futuro claro agrícola, y que por ello las marcamos como posibles áreas de repoblar. Aún es posible, como veis, definir un corredor boscoso en la divisoria. Desde Maranchón, de todo este gran leak, pasando al norte de Molina, fijaros, esto es realmente, aún es posible, aún hay bosques aquí, minares, encinares, que permiten seguir la divisoria perfectamente. Nos asombra que no hayan sido incluidos en el de Maranchón, porque permite perfectamente, a pesar de estos pequeños desfiladeros que hay aquí, alcanzar este pequeño leak de la Sierra de Caldereros, todo, si os fijáis, seguimos la divisoria. Estamos pasando al norte de Molina, en la divisoria al Mediterráneo Atlántico. Y no solo nos permite unir esto, sino que nos permite llegar al oriente hasta alcanzar la Sierra Menera. Y los bosques de Albarracín. Esto es importantísimo. Aquí tenemos la gran reserva natural de Albarracín. Y aquí tenemos Sierra Menera. Si llegamos al... Y aquí hay restos de encinares, de bosques, de pinares, que perfectamente podemos protegerlos y enlazar con ellos. Estos bosques y restos de bosques permiten alcanzar el río Gallo, cerca ya de su nacedero, y enlazar con los montes de Picaza, que ampliaba, recordáis, el parque natural del Alto Tajo y también con los sabinares de Alustante y con el parque natural del Alto Tajo. Es decir, aquí tenemos toda esta zona del río Gallo, del nacedero, con mucha posibilidad de proteger todos estos bosques que nos sirven para reforzar este gran corredor. Y fijaros que en las deforestadas quedaría así como vista divisoria y este entorno del río Gallo perfectamente consolidado. Y en las divisorias, en las deforestadas llanuras que descienden hacia Aragón, fijaros que aún es posible, porque aún quedan restos de bosques en las sierras, desde el lig del río Mesa alcanzar Enviz en la frontera con Aragón, pasando por Mil Marcos, por Fuente del Saz, por la Peña del Águila, aún podemos llegar a Enviz, empiezan ya estos pequeños lig de las palameras de Molina y llegar hasta esta zona donde está en la zona de Majadilla, donde quedan restos de pequeños bosquetes que nos permitirían crear este corredor por toda la frontera con Aragón y llegar hasta los lig de Molina. Así que podríamos en cierta manera unir todos estos lig dispersos, fijaros que eran muchos pequeños pedazos de lig en un único corredor natural que además tiene aquí la reserva de la laguna de Gallocanta ya en Aragón. Es un territorio muy deforestado pero a la vez protegido, que ha protegido la laguna y que de cierta manera nos va a permitir proteger todas estas pequeñas sierras y pequeños bosques que nos permitiría esta maravilla de lograr este corredor y sobre todo lograr el corredor de la divisoria. Como veis la labor aquí es importantísima. Una labor pequeña porque son superficies pequeñas pero fundamentales. Y así aparece nuestra propuesta que sería el Parque Natural Señorío de Molina. Es decir, ya no se llamaría Lig de Maranchón o del Río Mesa sino que se llamaría Parque Natural del Señorío de Molina. ¿Qué proponemos unir? Proponemos unir los Lig actuales recordáis que aquí no teníamos parques naturales teníamos Lig unos muy dispersos uno muy poderoso de casi 50.000 hectáreas unimos estos Lig a las zonas con vegetación definiendo claramente por un lado la divisoria Tajo-Ebro llegando al sur de esta hasta los límites del Parque Natural del Alto Tajo a todo este territorio o del Río Gallo hacia el norte rodearíamos todas las áreas cultivadas con un corredor que desde Villel y desde Villel desde la zona de Villel y el Lig del Río Mesa alcanzaríamos Mil Marcos la Peña del Águila Enviz y desde Enviz alcanzaríamos la Junta y por Campillo enlazaríamos con la Sierra Caldereros o este Lig y en el oeste iríamos de Caldereros a Sierra en el este perdón de Caldereros a Sierra Menera donde el parque protegería las sierras de Vétera y el Pedregal hasta alcanzar la Sierra Menera y luego en Tordesillos en el enlazaríamos con este límite el Parque Natural del Alto Tajo y los Aminares de la Tuste en el oeste tendríamos ampliaríamos el Viejo Lig en toda la zona de Villel y también en la zona sur en este pequeño vacío que queda entre el Parque Natural del Alto Tajo y los Lig que lo amplían y el Lig Maranchón un pequeño vacío que es también los núcleos de Anquela y Selas hasta la divisoria con el Tajo fijaros que al final esto realmente es crear estos dos grandes corredores que dejan en medio toda esta gran zona agrícola de todos los municipios que hemos visto de la zona de Torrubia la zona de Tortuera de Enviz lo vimos en el plano anterior toda esta zona Tortuera Tartanedo Torrubia todo este territorio y también toda la zona en el entorno de Molina que son zonas agrícolas y el nacimiento del río Gallo dejamos esos grandes vacíos pero enlazamos con todos los corredores al final incluyendo todos estos espacios que ampliamos los LIC alcanzaríamos las 90.000 hectáreas este parque natural pequeño 90.000 hectáreas pero que tiene una importancia fundamental como veis porque completa la divisoria Mediterráneo Atlántico y ahora vamos a ver cómo cumple una misión en todos los corredores nacionales en este dibujo se ha querido representar este parque natural el parque natural realmente en qué está basado está basado como hemos visto en el LIC de Maranchón Río Mesa y Aragoncillo que protegió ya todos los páramos y bosques de toda esta zona occidental protegió ya el nacedero del Tajuña protegió el nacedero del Río Mesa protegió los cortados de Villel y hacia Aragón y está basado en este gran LIC y en el LIC del pequeñísimo LIC de Caldereros que permite unir los dos LIC permite defender la divisoria hasta los encinares del este en Sierra Menera ya muy cercana que nos permite en cierta manera rodear toda la gran llanura donde nace el Río Piedra que como veis al norte también nos llegamos hasta Enviz y luego enlazábamos en el entorno de Gallo Canta a través de los LIC de Molina y nos permite rodear toda esta gran llanura deforestada donde nace el Río Piedra y con un corredor natural por Enviz definiendo la frontera con Aragón así el parque natural que es lo que hace une el parque natural que hemos visto de la serranía de Sigüenza uniendo con Alcolea con el nacedero del Tajuña con el extremo oeste de Guadalajara que nos permite enlazar ya con Albarracín con el gran parque natural de Albarracín además que cumple este este gran parque este parque defiende al parque natural del Alto Tajo lo defiende de la erosión que procede sin ninguna duda procede del Valle del Jalón del Valle del Río Piedra de las llanuras de Gallo Canta que influye muchísimo en la pluviometría en la desertización de que ha llegado sin duda hasta Molina es decir que lo que hacemos este parque es crear dos barreras vegetales a esa desertización la barrera vegetal de Enviz hasta Sierra Menera y la barrera vegetal de la divisoria por Caldereras de manera que queda Molina defendida por dos barreras vegetales con lo cual defendemos sin ninguna duda el parque natural del Alto Tajo a pasar por tanto aquí está un poquito dibujado la Sierra Norte el parque la serranía de Sigüenza Alcolea el parque natural del Alto Tajo que ahora veremos de la Alcarria y este es nuestro parque natural del Señorío de Molina a pesar de su aparente debilidad como veis es pequeño el parque natural del Señorío de Molina logra unir el parque de la Sierra Norte el de Sigüenza con el parque natural de Albarracín logrando la continuidad de los parques naturales de la Ibérica en su rama sur u rama occidental y además defiende al Alto Tajo y al todo Guadalajara de la desertización que proviene sin ninguna duda del Valle del Ebro que se detecta claramente en el Jalón y en las llanuras de Gallo Canta es por tanto su apel humilde pero fundamental ahora descendemos al siguiente al parque el frontero con todo este Señorío de Molina que es el parque del Alto Tajo el parque natural del Alto Tajo que es todo este espacio de 97.000 hectáreas es uno de los mejores ejemplos de protección del paisaje ¿por qué? porque un parque natural ceñido realmente a los barrancos del río Tajo pero que con la generosidad de que capturó sus afluentes capturó sus mesetas de frontera y la sierra de su cabecera que tenía 97.000 hectáreas como hemos dicho en Guadalajara a ese parque natural se le añadieron numerosos lig que han ampliado el parque en todas las direcciones hacia el norte fue ampliado el parque hasta alcanzar el lig de los páramos de Maranchón que ahora va a ser el futuro parque natural del señorío de Molina fijaros lograba enlazar perfectamente este era el otro pequeño espacio natural que había aquí quedaba fundido exceptuando un pequeño vacío fundido con el lig de Maranchón es decir fundido con el parque natural que hemos propuesto en Molina esto por el norte hacia el oeste también ampliaba fijaros muchísimo el parque natural del Alto Tajo con este lig del Alto Tajo hacia el sur también lo ampliaba con este gran entrante que tenía el lig quedaba ampliado por el lig del Alto Tajo al igual en toda esta frontera con Cuenca quedaba ampliado fijaros que además aquí también quedaba ampliado en toda esta frontera ya al sur de Molina es decir que al final lograba estos lig lograban ampliar el Alto Tajo a 130.068 hectáreas pero es que además a este se añadía este lig de los montes de Picaza con 15.000 hectáreas y además el lig de los Aminares del Dustante con 7.376 hectáreas es decir que al final alcanzábamos nada menos que las 152.000 hectáreas fijaros ya de qué estamos hablando quedando protegido todo ello todo el territorio del Tajo desde su nacedero podríamos decir con todos sus afluentes protegidos hasta prácticamente en las cercanías de Trillo ya en la Alcarria como me mostramos en el dibujo en qué podemos aportar a este Parque Natural del Alto Tajo pues lo ampliamos con pequeñitas áreas fijaros todo este territorio que lo vimos en el tema del señorío de Molina todo este territorio en torno al río Gallo que es todo el territorio que llevamos hasta el nacedero del río a Blanquejo en Ablanque incorporamos además de esto todo este aquí este vacío que había quedado entre el Parque Natural del señorío de Molina y los LIC que ampliaban en Alto Tajo había quedado un vacío donde nace el río Ablanquejo que pertenece al municipio de Ablanque que lo incorporamos al parque también añadimos las pequeñas áreas de bosques de la zona de Vía Nueva de Alcorón en toda esta zona de aquí y también en la zona del Recuenco en toda esta zona es decir ampliamos hasta llegar a esta entrada del LIC de la Serraña de Cuenca que entra en Guadalajara fijaros que fusión tan perfecta se produce con estos pequeñitos espacios que incorporamos al parque este y este y que acaban de unir con el parque natural que hemos creado y después tenemos un pequeñito espacio aquí y estos pequeños espacios que planteábamos en la frontera con Molina blanqueando el río Gallo como ampliación de los actuales LIC aquí está el parque natural los LIC y las áreas que añadimos nosotras que como veis son pequeñas por lo tanto la propuesta nuestra es la ampliación del parque natural del Alto Tajo y quedaría incorporados todos los LIC dentro de ese gran parque natural con la ampliación en las áreas citadas quedaría protegido todo el sur del territorio de Guadalajara todo el sur al sur de Molina de Aragón con límite al norte con el límite norte sería el río Gallo y el parque natural del señorío de Molina al oeste limitaríamos con los encinares del Tajuña del parque natural que hemos visto que llegaba hasta aquí propuesto de las serranías de Sigüenza al suroeste limitaríamos como hemos visto con trillo y con el territorio del Alcarria el parque y aquí como hemos visto en el nacedero del río Gallo el parque así ampliado alcanzaría las 220.000 hectáreas fijaros que estamos alcanzando el tamaño del parque natural que se propuso en la Sierra Norte es ya un tamaño magnífico considerable para el sur todo este sur este de Guadalajara y para un parque natural que tiene ya muchísimo prestigio que es el del Alto Tajo el Alto Tajo es un paraje bellísimo añade a sus valores el haberse conservado casi virgen con pueblos armoniosos con áreas de prados de cultivos sin ninguna infraestructura salvaje que haya dañado su paisaje está rodeado además por el parque del señorío de Molina al norte que aún deforestado ha mantenido un bello paisaje de llanuras cerealistas y de sierras de encinares al este por el maravilloso Albarracín y al sur por la serranía de Cuenca otro impresionante espacio natural y también por la Alcarria que nos preocupa mucho más sobre todo la Alcarria Conquense que está muy deforestada al oeste tenemos los encinares del Tajuña y la Alcarria que está también más amenazada por infraestructuras y por embalses por ello fijaros es tan importante defender el parque natural del Alto Tajo con áreas de borde de transición que lo amplíen y que la integren en el parque amplían su perímetro y defienden en cierta manera su valioso corazón esto lo llamo la última reserva fijaros el conjunto formado por el parque natural del Alto Tajo por Albarracín por la serranía de Cuenca es la última reserva de la ibérica antes de descender hacia el mar y es una reserva amenazada de aislamiento por el área más desforestada de la zona de Sigüenza Alcolea de la zona de Molina de la zona de Teruel y desde el sur amenazada por las Alcarrias sobre todo por la Alcarria Conquense amenazado por Albacete la deforestación de Albacete sólo le pueden venir en cierta manera amenazas de desertización por todo el entorno que le rodea es por tanto junto con el maestrazgo y con las sierras de Cazorla y de Segura los últimos reductos boscosos frente al Mediterráneo en los límites de la gran cordillera ibérica de ahí la importancia que tiene que defendamos todo este territorio no sólo defenderlo tratar de ampliar sus límites para dejar sus amenazas lograr atar los corredores de unión y lograrlo unir a los grandes áreas boscosas del interior peninsular tanto por Almazán hacia la ibérica de la Sierra de la Demanda y de Urbión como por el sistema central hacia Guadarrama Somos Sierra este dibujo lo llamé el asombroso Tajo fijaros esta es una sección bajando ya hacia el Ebro hacia Aragón la divisoria de Ebro Tajo Molina de Aragón la caída la foz del Tajo la serranía de Cuenca que aparece aquí los montes universales y Albarracín al fondo parece increíble que tras los páramos de Maranchón y de Molina aparezca poco a poco un paisaje oculto de encinares de pinares con la gran hendidura del Tajo y que todo este territorio con el nacimiento del Tajo del Turia del Júcar del Cabriel se haya mantenido virgen sin grandes alteraciones de todos estos parques naturales de Cuenca de Albarracín los montes universales de Jabalambre Tajo Serranía de Cuenca Albarracín Jabalambre para conformar nos preguntamos ¿podría todo este territorio conformar un gran parque nacional? ¿realmente su valor su dimensión su situación realmente lo justificaría? y este ya es el penúltimo dibujo del futuro parque nacional creo que la importancia de estos parques naturales es tal tanto el del Tajo de la Serranía de Cuenca del Talbaracín el de Jabalambre incluso su situación estratégica es de tal importancia que merece plantearse si no podrían en gran parte haber conformado un gran parque nacional que agrupase el de Alto Tajo el señorío de Albarracín la Serranía de Cuenca incluso Jabalambre como he dicho sus paisajes son desde luego comparables en valor a los de otros parques nacionales sin ninguna duda hispanos pero su situación estratégica como punto de inicio de corredores naturales que pongan en valor a otros espacios naturales corredores naturales que van hacia las serranías de Valencia que van hacia por Cuenca hacia Alcaraz y la Cazorla y Segura y corredores nacionales importantísimos y hacia el oeste hacia el sistema central y hacia el Moncayo y la cordillera ibérica en su rama norte esa situación es de tanto valor que justificaría probablemente la importancia estratégica y nacional de este parque para su planteamiento como futuro parque nacional y aquí os muestro el último dibujo de esta segunda elección de Guadalajara donde vimos como habíamos dibujado este nuevo paisaje con el parque natural de la Sierra Norte y de las serranías de Sigüenza como hemos dibujado el nuevo parque natural del Señorío Molina con 90.000 hectáreas y este parque natural del Alto Tajo ampliado ya con 220.000 hectáreas como veis Guadalajara se está convirtiendo ya en un territorio que es lo que refleja lo que es un territorio de unos enormes valores naturales muchas gracias gracias por ver el video